Hoy se pretende vacunar a todo el personal que trabaja aquí en el Hospital Básico de Puerto Cortés, que ha sido un hospital que ha estado luchando contra la COVID-19. Hoy se van a vacunar a los 361 empleados que trabajan tanto al personal asistencial como médicos, licenciados en enfermería, auxiliares en enfermería, técnicos en rayos X, técnicos en laboratorios, microbiólogos, el personal de limpieza, el personal de cocina, el personal de lavandería, el personal administrativo para poder tener el 100% de personal del hospital vacunado. De igual forma, se está vacunando al personal que trabaja en los triajes, en las brigadas que día a día van en la lucha contra la COVID-19 para lograr tener el 100% de vacunas tanto en los diferentes establecimientos de salud de Puerto Cortés. El gobierno le ha dado prioridad a vacunar el personal de primera línea que ha salvado muchas vidas y que va a continuar salvando vidas ante esta pandemia de la COVID-19. Se espera para las próximas semanas recibir lotes de vacunas para poder asegurar lo que es esta segunda dosis, ya las personas que les ha aplicado la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca y así poder tener al 100% a nivel nacional nuestro personal ya vacunado.